Hola gente, hoy estamos en Akihabara y vamos a recorrer, vamos a pasar por un famoso estacionamiento de acá de Akihabara Hay un edificio que se llama UDX, y bueno hay un estacionamiento que se llama UDX Parking Estamos con Fede, estamos con Shin, vamos a ver si encontramos coches virgos en el subsuelo Del subsuelo 1 al 3, son 3 pisos de estacionamiento, hay que ver si hay alguno especifico en el que se junten los coches Otapus, los Italla ¿Cuántos tiran? No llego bien ni a los Italla ¿Cuántos años tiene? Tiene un montón, pero la película es hermosa No, acá tampoco creo que sea, pero por la duda vamos a pasar la hora de escuchar Que la turía, que se yo, tiene un parámetro stocker, se les empieza a matar a todos los hijos de puta Y hace que no se ve, no se ve, no se ve La música, la música, la música Mira, va Coches, motos, todo tuneado a lo Otaku Por lo que se ve, juntadas nos hacen, pero De estar están los coches tuneados Mira, mira, ya empezamos a ver Es que me puedo, o sea, el lugar es re, no corre mucho aire en el lugar Como que está muy, sí, es húmedo, hace mucho calor Aún, ahí la música, la músicaúcal Si, me hejo, me hejo Si, me hejo ¿." ¿Qué me hejo ¿En la música, Me hejo Yo me hejo Me hejo Me hejo ¿Se puede Si, Me hejo Me hejo Che, esta esta buena, tiene una linda calidad de impresión esta eh Ya dejaron ni lo echaron Tiene toallitas de verdeo Dalomico ¿Cómo no vas a comer cerveza de verdeo? Consumir ¿Puedo hacer publicidad cosas? Bueno, publicidad por así decir, o sea, les gusta No les paga Claro No, este no puede ver atrás Ah, tiene una cámara atrás Para poder ver ¿Por qué no se ha cambiado el borde atrás también? ¿Cómo? Claro, tiene la camarita acá Para poder ver atrás, yo digo no puede ver Tiene camarita No ¿Tienes que lo manejaré con vos nuna, no? No No, está muy feliz Andan siempre con ellos ¿Qué es lo que... Este no tiene cámara Este tiene un autógrafo o algo así parecido Esa que grande Este es un capo Esta la tiene re clara Son muñequitos No ofende a nadie ¿Qué cosa? ¿Dónde? Ah, que se llama Vale Roberto Este si es un lindo coche Me parece que es un WIC, ¿no? ¿Qué? Un WIC 8 No sé, yo no sé nada de autos Pero es un lindo coche ¿Qué dice el cartel este? Ah, tiene contrato El contrato es fijo acá Ah, un estacionamiento fijo El estacionamiento tiene carteles de anime y todo Me encanta porque le pones los cosos de parasol, ¿viste? Sí En un estacionamiento Sí Hasta los conitos con un personaje de anime No, es espectacular Qué lindo coche Es un OVNI Es un Citroën Es un Citroën Un Citroën Citroën de la época de los personos No, es espectacular Qué bueno que está, boludo Está genial Me enteré que son bastante comunes acá Así con tres ruedas Bueno, común Sí, depende de qué le digas común Tampoco es que ves todos los días sí o sí Sí, pero Pero la venden, ya no existen por eso Ah, claro Además es loco porque Si bien es como una moto Al tener tres ruedas No estás obligado a usar casco ¿En serio? Sí Es más Hay incluso motos que son Motos chiquitas Pero tiene tres ruedas Y puedes andar sin casco ¿Sabes cuánto marca la máxima? 200 km por hora ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no No, no ¿Estás aquí? ¿En la calle o en la lado? Para mí que es de juguete, boludo Ah, no, no, no Esto es buenísimo En el techo Se le pide sin nada, ¿no? Sí, pide sin nada Esto es un Citroën Sí Se le pide a otro Bastante Que es Que es la camuche de Racing Generalmente, sí Le puso luces con Si Si Está bloqueado Sí Está bloqueado Ah Gracias Yo le pongo la duda Y yo le pongo la duda Y yo le pongo la próxima Gracias 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 Yo voy a hacer Con el punico al lado Che, che, che Pará, eh, flaco 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 Pará 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 Vájate 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 Después, después Vamos a dar la vuelta Vájate 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 Iban todos corriendo Ustedes Loco Pará Pará Vájate No Ojo, ojo, guarda que la otra vez había escuchado un podcast de unos amigos de Taktak Duken que decían el caso de un chabón que era mecanofílico y el chabón había agarchado, había tenido sexo con más de mil autos, o sea, no sé en dónde metía su cosa, no sé en dónde metía su cosa, pero la cosa es que el chabón tenía una parafilia que era con las cosas mecánicas y en especial excitaban los autos. Pero el miembro lo tenía... No sé, todo lleno de aceite, boludo. Sí. No sé, todo lleno de aceite, boludo. Bueno, en el primer subsuelo no hubo nada, en el segundo sí, y luego vamos a ver el tercero. Bueno, este piso es un poco más fresco, ¿no? Ah, pero este piso es de la edad diferente. No. No, mira. Acá es... Sí. Che, ¿qué onda estos estacionamientos? ¿Qué sistema tienen? Suben y bajan, ¿por qué? O sea, ¿por qué onda la grúa baja y puede meterse a otro coche o qué? ¿Cómo es? No. La grúa baja, vos te metés y... ¡Pla! Ah. Claro, sí, vos ponés el coche y lo podés bajar. Después se vuelve a meter la tabla esta y se puede estacionar otro coche arriba. Ahora sí. ¿Querés sacar tu coche de abajo? Y sube. ¿Y el de arriba? ¿Querés aprender botón a donde vas? Legal. Ah, ¿no? Sí. Ah, ¿no? No, no hay nada. No, vamos. Uh, qué lindo. Esto es un Rolls Royce, tío. Un auto así hay a la vuelta de casa. ¿Eh? ¿En serio? A la vuelta de casa hay un auto así. ¿Un Rolls Royce? Sí. Y porque el dueño por ahí vive por acá cerca. Es un... O sea, el lugar lo pagan fijo. Acá los fondos son más baratos. Pero este auto es carixta. Y ya no paga un poco más barato. Sí, ese estilo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No hay que dibujar? Bueno, salimos entonces. Es toda la cancha. Ah, está. Está relleno. Ah, aparte hay un cochecito. Bueno, y esto fue el Akihabara UDX Parking. Eh... Solo dos. Tira para sentir. Bueno, pero el dos es el que... El dos es el donde están los coches. Los tutus. Los tutus. Otta... Otta tutus. Otta tutus. Otta tutus. Otta tutus. ¿De qué viene Itaya? ¿De Itay? Itay. De dolor. Ya de término de coche. Sí, coche. Porque... Porque al coche le duele cuando... No, porque duele tener un coche así. No, 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 no. Al auto le duele. Eso es... La gente se lo va a creer. La gente se lo va a creer. Pero ¿por qué es Itaya? Itay, no se va a creer. Pero ¿por qué Itay? Sí. Porque te duele ver a la gente que está vestido así, viste, todo con anime. Vos decís que es pelotudo. Le duele a la gente. De ahí viene Itay. Entonces el auto que está todo tuneado así es Itaya. Ah, porque duele ver un auto tan copado que lo escrachen. Que esté escrachado, tipo, que muestre mucho que es otaku, ¿no? O sea, mostrar que sos otaku es Itay. Es doloroso. Es doloroso. Yo pensé que era por una cuestión de que duele pagar. No, no, no. ¿No? Se dice Itay a la gente que te da lástima verla así. Ah, que me duele. Sí, sí. Esa cosa sí, esa cosa sí. Bueno, hoy nos enseñó el término Itaya. Nos vemos en la próxima gente. Chau. Chau. Chau.